Un percusionista golpea con un mazo durante la representación de una obra. Es la ópera El Anillo del Nivelungo del compositor alemán Richard Wagner que utiliza un martillo para el final. La ópera dura 15 horas en total y Wagner tardó 26 años en componerla. ¿Pero qué rayos? Probablemente grabado en los Alpes, este es un Rebeco o Gamusa bajando la ladera nevada de una montaña. Yo diría que va a unos 100 kilómetros por hora, de hecho aquí tuvo que esquivar a unos montañistas. Grabado en el Time River en el Reino Unido, este barco se parte en dos. Es una barcaza tolva que tiene la particularidad de tener una gran puerta de tolva que se abre hacia abajo para tirar materiales. Este tiene la función de dragar el río para aumentar su profundidad y hacerlo navegable, aunque también son usados para verter escombro y basura en el mar. Esta es una pelea de almohadas profesional. Son los pugilistas estadounidenses Marcus Pérez y Santiago Sejo. El deporte fue inventado en Canadá y ahora es profesional en aquel país y en los Estados Unidos. Los cojines están rellenos de algodón, cada pelea tiene tres asaltos de dos minutos de duración. Gana el que más golpes acierte, el contacto con las manos está prohibido y si alguno de los combatientes pierde el cojín, se detiene la pelea. Esto es un insecto de palo peruano. Estos insectos de palo negro solo se encuentran en una montaña en Perú. Como método de defensa disparan químicos que irritan los ojos y la nariz de las personas. Pueden llegar a vivir poco más de 10 años. Grabado en Nueva Delhi, India, un hombre cultiva un jardín en el techo de un rickshaw. Son conocidos como los Taxi Garden. Gracias al jardín se logra mantener fresco el interior del mototaxi. No es el único lugar, si no me equivoco, este camión circula en España y no requiere de aire acondicionado. Este es un lote de taxis en desuso en Bangkok, Tailandia y muchos de ellos fueron convertidos en huertos como protesta contra el gobierno. A este se le llama serpiente transparente acuática. No encontré información sobre este animal, pero más bien parece una morena transparente o bien de la familia de las morenas. Esta es una larga manguera llena de peces. Son pipas que liberan truchas en el lago Rhys, en Missouri, Estados Unidos, principalmente para rehabilitar la población de peces y restaurar el equilibrio del ecosistema. Grabado en Singapur, este es el café USD al revés. Grabado en Chengchou, China, estos son varios peces nadando en una calle inundada. Lo más probable es que alguien los haya soltado. Sin embargo, el agua de lluvia es benigna para los peces de acuario. Este es el Singalong, que son guantes que traducen el lenguaje de señas al inglés. El dispositivo fue desarrollado por la Universidad de California en los Estados Unidos. Los guantes contienen sensores delgados y elásticos a lo largo de cada uno de los 10 dedos y están conectados a una aplicación que se puede descargar a un celular. Gracias al suscriptor FJRG por esta recomendación. Este es el asombroso edificio Metropol Parasol en Sevilla, España. Tiene un sendero en la parte alta y un mirador. Cuenta con 3.500 metros cuadrados de extensión y así se ve desde el aire entre las casas. Fue diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer. Grabado en Kentucky, Estados Unidos, un piloto maneja con enorme destreza este helicóptero. Es un helicóptero fumigador R44 Raven. Son capaces de esparcir 115 litros de fumigante en 30 minutos, lo que tardaría para fumigar manualmente 4 personas en todo un día. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal.